¿Qué es lo que te está haciendo? Y poder actuar conforme a esas necesidades y además para mí el teatro musical también es conectarlo con la música, conectar esas emociones con los tonos, con las melodías y dejarte fluir, bailar, cantar y expresar todo lo que tienes adentro. Para mí eso es el teatro. El teatro para mí es una disciplina, el teatro para mí es creatividad, es comunidad, el teatro es entrega y creo que sobre todo el teatro es esperanza.